¡Suscríbete al canal! El tiempo va más lento cada vez que pasas No sé si esto es un sueño o muy cerca te tengo Y este calor que llevo dentro va aumentando mi valor Para poder hablarte y así pedirte mi amor Ven dame tu Whatsapp En Facebook voy a buscarte para intentar besarte Ven dame tu Whatsapp En Facebook voy a buscarte para intentar besarte Hace tiempo que te miro sin que sepas nada Y solo me consuelo pensando que te beso El tiempo va más lento cada vez que pasas No sé si esto es un sueño o muy cerca te tengo Y este calor que llevo dentro va aumentando mi valor Para poder hablarte y así pedirte mi amor Ven dame tu Whatsapp En Facebook voy a buscarte para intentar besarte Ven dame tu Whatsapp En Facebook voy a buscarte para intentar besarte Quiero tu Whatsapp para tenerte en línea Para que me mande tus fotos prohibidas Un mensaje ma que quiero tener Escuchar tu voz conseguir tu amor Por eso en ti te escribo una vez más No me dejes solo esta noche fría Te mando mensajes y no estas en línea Por eso en ti te escribo una vez más En Facebook te veo en Instagram Muy loco por ti ese es mi hashtag La Pia, La Pia Ven dame tu Whatsapp En Facebook voy a buscarte para intentar besarte Ven dame tu Whatsapp En Facebook voy a buscarte para intentar besarte Ven dame tu Whatsapp Y yo loco por ti 26